Este juego es el mejor MOBA, Honor of Games Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Honor of Games Yo soy WoW Alex y en este video vamos a hablar sobre un poquito sobre este juego Honor of Games, este juego es el mejor MOBA Legends El mejor MOBA que he jugado es primo hermano de Champions Legion Como podemos ver aquí tiene muchos personajes muy buenos Uno de ellos es Ángela, el Infante Oscuro Otro personaje con el que he estado jugando bastante es el personaje de Sunse Tiene buenos aspectos, tiene buenos gráficos este juego, 100% recomendable Lo recomiendo que lo jueguen, lo puedes descargar en la Play Store, es totalmente gratis Iniciamos primero con el Alpha Y después de varias semanas, después de un mes Ahora estamos en Beta Cuando llegará este juego, cuando llegará la completa versión de este juego Cuando llegará, pues dicen que aproximadamente va a llegar en diciembre o en enero de este año O finales de este año Estará completamente el juego, ya completo Tiene otros personajes Como podemos ver aquí a Garo a Consorte Yu Lo acabo de subir este personaje, también es un buen personaje Está muy padre este personaje Su skin legendaria Como podemos ver Muy bonita, muy bonita su skin Varias preguntas más Las optimizaciones del juego Están muy bien Las actualizaciones, todo Los eventos Hay como eventos, ventajas de jugador nuevo Regalo de inicio de sesión Regalo de inicio de sesión de 14 días Para los que son nuevos Les van a ir regalando increíbles héroes y aspectos Beneficios Descripción de beneficios de prueba Pulsa para unirte Para obtener el aspecto del lugar número 7 Aventura del Rey Obten tarjetas de prueba de héroe y oro Bingo Sube de rango para ganar arcanas Esto es para todos los nuevos Todos los nuevos que van iniciando en este juego En busca de las mareas de primaera Completo Ya lo tengo completo Tienen que completar todos esos eventos Regalo de la partida Obten un marco de avatar exclusivo Para obtener el marco del avatar exclusivo Tienes que estar jugando partidas Durante el evento Completa misiones diarias y semanales Para recibir las recompensas correspondientes Vamos jugadores Vamos jugadores Sigan jugando Sé que se puede subir de rango ¿Qué rango son? Me gustaría saberlo en los comentarios Aquí viaje a México El bingo El bingo ya está completo Ya lo tengo completo Déjenme saber en los comentarios Si a ustedes ya lo tienen completo Regalos de fin de semana Comienza pronto Pronto va a comenzar los regalos de fin de semana Cada fin de semana Puedes estar jugando para Ganar llaves Y aspectos También puedes ganarte el aspecto de Luba Número 7 Inicia sección del día 7 Inicia sección de 7 días Para ganarte sorpresas Aquí podemos ganar la retirada de exploración de la grieta Un efecto de retirada Que se ve muy guapo Está muy bonito Lo quisiera Y empieza el 8 del 7 Y termina el 8 del 14 De este siguiente mes Mejora tu clasificación Para obtener arcanas Tienes que llegar a liga De oro Para ganarte arcanas Y una selección de héroe permanente En el modo beta Ahorita estamos en beta Regalo de crecimiento Ahí tienes que subir Ir creciendo Llegar a oro Y te dan este regalo De crecimiento Y bonus de arcana Y ni solo por iniciar sección En recomendados Pues Recordatorio exclusivo Recordatorio exclusivo De la prueba Es un recordatorio Para cuando lancen La Aplicación El juego oficial Cuando lo lancen oficial El juego En diciembre O esperemos que en enero Esperemos que en diciembre Más rápido Van a regalarnos A Dragon Funky A Hao Ginali Este hermosa Este hermoso aspecto La comunidad Nos vemos en la comunidad Ve a suscribirte ahora A su comunidad Ve al Discord Puedes unirte al Discord De Honor of Games Gratis Introduce un correo electrónico Para obtener un héroe gratis Debes de introducir Un correo electrónico Para Para Tener 60 diamantes Y Chao Y 300 de oro Te los dan gratis Y Anuncios Pues El juego Mobile Mobile Legends Ha comenzado Su beta Cerrada Ya está disponible Ahora Así que amigos A jugar Mucho Honor of Games Si tienes alguna duda Sobre este juego Déjamelo saber En los comentarios Para más videos Suscríbete a mi canal Dale like Y No olvides activar La campanita De notificaciones Para que te llegue La notificación De mis videos Cuando yo suba Un video Bueno amigos Esto ha sido Todo Deja tu like Y nos vemos Hasta el próximo video Este es el mejor Este juego Es el mejor MOBA Que he jugado Bueno Ahora si Nos vemos Vamos Gracias